Yo soy Gustavo García Solares y el audiovisual que inscribí se llama El Parque de la Quetzal. Bueno, parte de mi trabajo me dedico a documentar proyectos sociales y lo que hice en este caso fue, conocí un grupo de jóvenes de la asociación Manos Amigas que se llama De Quienes, es el documental. Y a través de la amistad y de mi trabajo empecé a formar un vínculo con ellos y empecé a grabar las actividades que hacían. Y a partir de una tragedia que pasó en Ciudad Quetzal, que es de donde son todos estos jóvenes, decidí armar la historia de lo que ellos hacen y es lo que van a poder ver. Yo creo que el Festival Ícaro es muy importante, es lo único que hay en la región, bueno en el país, para dar a conocer el trabajo que se hace a ese nivel. Yo creo que es importante y que tenemos que ponerle atención. Bueno muchachas, los invito el lunes 22 de septiembre a la Alianza Francesa, vamos a estar presentando el Parque de la Quetzal y espero que se vayan, que hay muchas buenas propuestas y además espero que puedan darle una oportunidad a esta buena onda.